Hola que tal amigos seguidores de nuestro canal La Zorillita Juchitlán, les quiero mandar un saludo para todos ustedes y mis amigos yo quiero hacer este video para hacerles un recordatorio y darles a conocer un nuevo canal que estaremos sacando adelante el canal de Conchita, mis amigos yo les invito a suscribirse al canal y a entrar a ver los videos que la señora Ana, doña Conchita están haciendo diariamente para todos ustedes, están recorriendo las calles de Juchitlán y quiero invitarlos a ver los videos y que lo acompañen también en sus recorridos voy a dejarles por aquí la manera más fácil en la que pueden ustedes buscar por medio de su teléfono, su dispositivo, el canal y poder suscribirse y así rápidamente ya van a estar suscritos en el canal de Conchita voy a dejarles este tema llamado Caminos de Michoacán para todos ustedes no se olviden compartirlo, darle like y seguir nuestro canal La Zorillita Juchitlán para ver diariamente más videos les mando un saludo y este tema va dirigido para todos ustedes, dice así cariñito donde te hayas, ¿con quién te andarás paseando? me siento que no me engañas, por eso te amo buscando, vengo de tierras lejanas por ti preguntando por ti preguntando a ver si logro encontrarte, para remediar mis bares Caminos de Michoacán ¿Qué pueblos llevo hoy pasando? Si saben en dónde están, ¿por qué me las dan de más? Díganle que ando en esa agua y un pecor Pa' sudarte y dame el gol Te seguiré buscando por esas tierras tan bellas Tecita, Guaragüe, Tango, La Patsungana, Morelia Ya me sueño acariciando esa Carita, Carita, Morelia Caminos de Michoacán ¿Qué pueblos llevo hoy pasando? Se saben en dónde están ¿Por qué me la estás llevando? Díganle que ando en San Juan y vos A Ciudad de Itaco